Vamos, antes de que se cale el libro, a hablar de Michael Jackson, que se cumplió hace unos días el octavo aniversario ya de su muerte. El octavo aniversario de su muerte, bueno, Michael Jackson, pues a tenor por el libro, pues su sombra en el cine, en los videoclips, pues es más alargada de lo que podríamos pensar. Hizo alguna película, Moonwalker, hizo videoclips con John Landis como thriller, pero bueno, su música está en muchas películas y en otras cosas. ¡Gracias!